¿Cómo andan amigos del Cuartel del Metal? Bienvenidos una vez más al canal, soy Fede Solar y los invito como siempre a suscribirse para estar enterados del mejor contenido que tenemos para todos ustedes vinculados al mundo del rock y del metal. Noticia de último momento, son las 8 y 38 acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Cuando estoy grabando esto, teníamos contenido pactado para hoy a la noche, de hecho iba a salir la reseña del disco nuevo de Catadonia. Pero bueno, hay prioridades, ¿no? Por más de que a algunos les pese, esta banda siempre, siempre va a ser comentada cuando haya un acontecimiento importante. Porque por supuesto que a mucha gente le interesa ver contenido de Metallica, ¿no? Y es en este momento que les comunico, si es que aún no se dieron cuenta porque ya está circulando por todos lados. Metallica presentó una canción nueva, ¿sí? Metallica lanzó el segundo single, el segundo corte de difusión de su nuevo álbum de estudio, 72 Seasons, que va a ver la luz en el mes de abril. El tema se llama Screaming, la palabra con S, digamos. No lo voy a decir porque no me voy a arriesgar a que YouTube baje o perjudique de alguna manera este video. En el título también va a estar un poco censurado. Pero bueno, ustedes saben cómo se llama la canción. Y bueno, vamos a pasar a desglosarla musicalmente, que es un poquito lo que interesa, ¿no? En este caso. Bueno, ya veníamos y habíamos comentado, obviamente, Luxa Eterna, que había sido la primera canción que presentó Metallica, ¿sí? De este nuevo material. Ya hace bastantes semanas, de hecho, que salió ese single. Y que era una canción que, bueno, reflejaba por ahí un Metallica un poquito más rápido, con una duración más económica de la canción. Era un poquito más de 3 minutos. Para mí, viendo la duración del disco en su totalidad, que son más de 70 minutos, creo que estábamos ante el tema más cortito del álbum, ¿no? Para mí. Y, efectivamente, un tema como Screaming, Screaming S, vamos a decirle, es un poco más extenso. Pero no es súper extenso. De hecho, es una de esas, por ahí, típicas canciones que Metallica viene haciendo en sus últimos discos de un heavy metal así a medio paso, con alguna que otra leve pizquita thrash, por ahí más a su riff. Pero un tema que se centra más en el heavy metal más rockero, ¿no? Definitivamente. Y tiene desde ya, por supuesto, algunas ideas más desarrolladas que las que podemos encontrar en Luxa Eterna. Estoy hablando de que sean cualitativamente distintas. Sí y no. Y ahora vamos a ver un poquito, o vamos a pasar un poquito a ver por qué, ¿no? Screaming, es el, creo que si lo pongo ahí en la pantalla no pasa nada. Así que ese es el nombre del nuevo tema de Metallica. 5 minutos 30, como dije. Y es un tema que, la verdad, que arranca muy bien. Yo lo encuentro bastante bien estructurado. Estamos esperando, vamos a aclarar de esto de entrada, no estamos esperando que Metallica nos entregue alguna joya de canción después de todo lo que hizo en su carrera. No, definitivamente yo estoy esperando un disco con buenas canciones, con canciones competentes, como nos han sabido entregar en los últimos años. Pero que definitivamente no van a pasar a la historia como sus mayores joyas, ¿no? Ni siquiera de cerca. Pero siento que este tema está, que arranca medianamente bien, ¿no? Y de hecho, encuentro las repeticiones justas. Hay alguna que otra idea que no me cierra del todo, más llegando a la parte instrumental, sobre todo. Pero el tema lo encuentro bien estructurado, ¿no? El riff principal de la canción sigue teniendo esa vibra old school, con un riff abierto en quinta cuerda channel. Ese riffsito rebotín que le gusta a James Hetfield de aquellas viejas épocas, pero obviamente con una producción y un sonido estelar y acorde. Se escucha de la hostia. Es una producción bien comprimida, bien actual. Metallica también, ya con Greg Fiddleston hace un tiempo, saben cómo tienen que sonar para apelar al mayor público, ¿no? Ni hablar. Y el riff del verso de la canción, con un James que está, digamos, escupiendo más palabras que el Lux Eterna, que los versos eran bastante económicos también en cuanto a palabras. Acá tenemos más letra, más entrega, ¿no? Y me encanta el riff que acompaña. Como va subiendo al final ahí de cada vueltita, ¿no? Ese es como un riff medianamente cromático que también remite un poco a aquella vuelta más rífera de Metallica ochentosa, por así decirlo. Y qué cosa más, o sea, le siente una suerte de tinción al Black Album, a este tema, ¿no? Puntualmente por dos partes. El puente de la canción antes de que llegue el estribillo, la parte de listen well, listen well, que baja un poco las revoluciones. Más o menos un slip with one eye open. O sea, esta no es la primera parte del tema que me recuerda un poco a Enter Sandman, ¿no? Y luego que entra aquel coro un poco más rabioso con ese riff, ¡pam! Y la bata de Lars liderando ahí con el tacho. Y tengo que decir que uno de los puntos más altos de este Metallica definitivamente es la voz de Heptil. O sea, el tipo está, si escuchan el Lux Eterna y escuchan esta canción, el tipo en este tema suena recontraagresivo, como queriéndote advertir de algo. Y en Lux Eterna el tipo canta como para manijearlo un poco más, ¿no? Llega a notas más agudas. En este caso es una voz más agresiva y más de advertencia, por así decirlo. Este tema Screaming, obviamente habla acerca de lo que, bueno, la palabra esta que no puedo mencionar y también hace referencia como muchas personas a veces tienen estos pensamientos. Bueno, James, no sé si ha llegado a tal punto, ¿no? Pero definitivamente ha sido una persona que se ha visto sumida en un montón de problemas de depresión, de ansiedad, bueno, y que él mismo lo ha salido a reconocer. Y también debajo en la descripción del videoclip que lanzaron, que es muy similar, o sea, es de la banda tocando en blanco y negro, acorde también a la temática, por así decirlo. Deja los números de asistencia, ¿no? Bueno, las líneas a las cuales uno puede llamar si está transitando una situación así. Pero el mensaje de la canción es, digamos, motivador y, bueno, narra esta experiencia que puede llegar a tener alguna persona. Y lo interesante también es que el disco se llama 72 Estaciones, entonces por ahí lo aborda desde una perspectiva más juvenil, ¿no? En los 18 primeros años de vida de una persona. Cómo una persona tan joven puede llegar a tener estos pensamientos. Es interesante, definitivamente. La estructura de la canción está bien, o sea, me gustan los versos, me gustan los puentes, me gustan los coros. Hay una labor de Hammett para mí bastante regular también en lo que es soul lead, sobre todo. O sea, el inicio arranca con un wah, o sea, con la primera melodía. Pero el riff del puente instrumental ahí del interludio no me gusta, me parece muy sencillo. O sea, yo hubiese intentado alguna otra idea por ahí. Y los solos de Kirkham, bien, no me había gustado el solo de Lux Eterna. A algunos me parecía medio no, hizo así medio mucho más sucio que de costumbre. A mí no me había gustado, me había parecido... Bueno, como me vienen pareciendo todos los solos de Kirkham hace tantísimos años, ¿no? Improvisados, desganados, desprodijos ni hablar, pero no en el buen sentido. Y este solo lo encuentro vago. Lo encuentro vago, pero lo encuentro pajero. O sea, es como más o menos intentar repetir las letras de la melodía de la voz, ¿no? Con unos leaks muy sencillos, muy tranquilitos, muy... No sé, parece un solo de un tema de Nirvana. Y Nirvana justamente no era una banda que destacase por sus solos. Ni hablar. O sea, fue para muchos una de las bandas que mató a los solos, ¿no? Y parece un solo de Kurt Cobain. O sea, a ese nivel, por ahí con algún otro ligado o alguna que otra técnica por ahí un poco más característica del Kirk Hammett actual. Pero es un... Para mí, tranquilamente, uno de los peores solos que le he escuchado a Kirk Hammett en su carrera. Y eso que ha hecho solos malos en el Hardwire, ¿eh? Malos, malos. Y en el Death Magnetic también. Pero bueno, sobre todo la parte que también me remití un poco a Enter Sandman es la parte en la que corta todo el ritmo, se pone medio rock and rollero con la batería liderando con Toms. Y Hestel empieza a hablar. No empieza a susurrar como el Now I Lay Me Down to Sleep de Enter Sandman, ¿no? Pero sí te empieza a hablar. Como que la canción empieza a construir, se va volviendo más intensa, más intensa. Y a poquito ahí rompe con el escribillo nuevo que es liderado por la caja, ¿no? Por el tacho, como comenté. Y tiene un buen final. Definitivamente las voces van subiendo un poquito en cuanto a intensidad. Repito, creo que mi punto favorito de esta canción son las voces de Hestel. O sea, el tipo está cantando muy bien. Realmente está cantando muy bien. Hay buenas ideas. Es un tema con buenas ideas. Realmente no es una canción que me haya decepcionado. Me gusta. Me rompe la cabeza. No esperaba algo así. También, o sea, sabía que iba a haber alguno de estos tipos de temas en el álbum. Por ahí podría ser como el Atlas Rise de lo que fue el Hardwire para este disco, pero sin tanta influencia de la New Wave of British Heavy Metal. Pero ciertamente un buen tema. Bajo un poquito ahí en la parte instrumental. Para mi gusto. Pero realmente está bueno. Me da vibras Black Album. Me da alguna que otra vibra también más de la escuela. Pero sobre todo con el sonido que han venido manteniendo Metallica en estos últimos años. Sobre todo vibra así. Vibra Enter Sandman, me tira. Un poquito más acelerada. Por ahí con el tiempo, no sé, de un Holyer and Dow. Pero con esas intenciones. Me encanta el puente. El Listen Well. Esa parte es muy oscura, man. Es muy buena. Y, bueno, las voces de Hestel. Ni hablar. Tremendo. Me parece un buen tema. Bueno, si Lux Eterna para mí había sido un 7, esta canción le podría dar un 8. Me parece que es un lindo tema. Me gusta un poquito más creo que Lux Eterna porque explora un poco más, tiene más ideas. Y creo que, bueno, vamos por buen camino por ahora, ¿no? ¿Qué les pareció este nuevo tema de Metallica? Espero que les haya gustado. Si no les gustó también, en todo su derecho, obviamente. Y me pueden comentar acá en la sección de comentarios. Valga la redundancia. Un abrazo muy grande para todos. Y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!